Pues aquí, yo soy la novia de José Torres Lo estuvimos ocultando durante varios años porque, pues, ya ven que yo soy muy mayor que él Y las personas iban a empezar a estar dando lata Uy no, que vieja, tan fea Uy no, que mayor está Porque ya saben que aquí, en esta vida, la lengua de las personas es peor que las del demonio Porque, oh no, todo les afecta, todo les molesta Y eso que no mantienen a uno, imagínense si lo mantuviesen a uno, pues qué cosa sería, ¿verdad? Y por eso dije, pues yo voy a hacerles un video Porque ya me cansaron con que siempre lo mismo José Torres Le gustan los hombres José Torres eso, José Torres lo otro Y de ahí, no bajan a José Torres Entonces dije yo, pues voy a hacerles un video para decirles que Sí tiene novia Mayor, mayor que él, pero sí tiene novia Y no quería que nadie lo supiera porque, pues, imagínense Lo iban a criticar, pero ya me cansaron de todo esto Ya Dije yo, no, no, yo soy su novia de José Claro que sí, no me da pena, ¿por qué? No A mí le gustan las mayores ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué quieren niñas? No, 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 el quieren mayores ¿Por eso jamás le han visto mujeres? ¿A su alrededor? Porque yo soy su novia Así nomás Y el que no le guste, que me diga Lo siento Tienen que saber la verdad Así para que ya les callemos La boca cantona a todos Ya nos tienen cansada con lo mismo Con lo mismo estamos ya cansados No lo dejan en paz No lo dejan en paz Yo no salí a la luz antes porque dije yo Bueno, no quiero que me conozcan Me van a atacar rete feo Pero ya alguna vez hayan conocido No importa que me echen de abajo y arriba No pasa nada No, no pasa nada Estoy lista para todo lo que venga Así nomás Yo soy mujer de esas que aguantan mucho Lo que la gente diga me vale Yo de la gente no voy a vivir Ni modo ¿Qué pensaban? ¿Que él iba a agarrar a una jovencita? No ¿Para qué? No, no, no No, no, no ¿A él le gustan mayorcitas? Para que lo cuiden bien cuidado Para que va a quedar No, no, no Ya estamos en otros tiempos En otros Y el que no le guste Me lo va diciendo en sus comentarios Por favor Porque yo no me ando con cuentos Ni con cuentitos Así es que si no les va gustando Se van a tener que aguantar Yo soy la mera mera de José Torres Le guste a quien no le guste ¿Cómo les quedó el ojo? Envidia tienen envidia de seguro Claro Porque ustedes no andan con un famoso como yo Tengo miedo Tengo miedo Nunca lo van a andar No creo No pueden Yo sí pude Sí señor Así es que Ahí los dejo Así es que Así nomás quedó Hola, hola Es una broma Estoy estudiando Estoy estudiando Así es que Gracias.